Pero continuamos con información y tenemos en línea telefónica José Manuel a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, a esta hora. Adelante, buenos días, la escuchamos. Adelante. Buenos días. En nombre del Poder Electoral queremos rechazar enérgicamente la investida que una vez más aquellos que no han podido obtener el poder por vías democráticas, por vías electorales, intentan, una vez más, arrebatar la voluntad del pueblo de Venezuela, que es expresada en cada elección a través del voto. Condenar, diariamente, las acciones antidemocráticas que en función con potencias extranjeras traicionan la democracia, traicionan la soberanía y traicionan a las venezolanas y los venezolanos. El Poder Electoral, como siempre al lado de la institucionalidad y del pueblo de Venezuela, rechaza la violencia en contra de la dignidad y la soberanía del pueblo. Este es un pueblo digno y valiente que siempre quiere decidir los destinos de este país y ya los decidió el 20 de mayo a través del voto. Así que rechazamos una vez más este intento de arrebatar la voluntad del pueblo de Venezuela. Muchas gracias.